Buenas tardes Edmundo, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás Galber? Gracias por la oportunidad de llegar a tu visto espacio. Edmundo, ¿cómo va el mundo de los negocios? ¿Cómo te está yendo? ¿Te ha ido muy bien? ¿He podido observar? No, mucho trabajo, una vida familiar, sin vicio, enfocado en el trabajo y la familia. Edmundo, ¿he podido observar la preocupación tuya en cuanto posible congreso del Partido de la Liberación Dominicana, donde observé que tú haces una propuesta, ¿en qué consiste esa propuesta para el Partido de la Liberación Dominicana en San Francisco de Macorís? Bueno, estamos llamando la atención a la alta dirigencia del municipio de San Francisco de Macorís, que hagan un congreso donde participen todos los dirigentes de la cúpula de San Francisco de Macorís, que no importa el tiempo que se coja, que lleguen a un acuerdo, que eliminen asperezas que existen, que para nadie es un secreto, que se entiendan, que manden un mensaje de unidad. Porque con esos problemas que hubieron entre esos altos dirigentes, perdimos la alcaldía de San Francisco de Macorís. ¿Por qué usted dice que se perdió por la falta de unidad? ¿Qué propuesta usted hace para que recupere esa plaza? Bueno, nosotros entendemos que hay que unir la alta dirigencia monolíticamente en una sola dirección, donde no haya enfrentamientos, donde vayamos unidos en busca de conquistar nuevamente la alcaldía para el municipio, para el partido, para las bases, que tanto lo necesitan y tanto empleo genera la alcaldía de San Francisco de Macorís. ¿Me han informado, escuchado los rumores, que usted tiene aspiraciones futuras, que usted aspira a diputados, o qué hay de cierto en esas informaciones que ha obtenido en la calle? No, lo que aspiramos es, sencillamente, a que la sociedad franco-macorísana esté mejor cada día. Y a eso aspiramos, a la mejoría de nuestra sociedad, y que tengamos los mejores dirigentes de aquí, dirigiendo las instituciones de San Francisco de Macorís, a eso que aspiramos. ¡Gracias!